hello como están bienvenidos a mi segundo live con el segundo grupo de chicas de rumbo a miss pero me encanta vamos a esperar que todo el mundo se conecte les prometo que va a ser una noche muy divertida donde vamos a conocer a dos de las chicas que quieren coronarse como la nueva miss pero vamos a esperar que todo el mundo se conecte vamos a darle la bienvenida a todas las chicas me encanta me encanta me encanta mucho me encanta me encanta vamos a esperar hay no a veces soy como así be ready night 45 short tomorrow oli cómo están los estoy leyendo no se vayan compartan este live porque tenemos a dos grandes competidoras que van rumbo a miss perú las vamos a conocer un poquito no es un like queremos hacerle entrevista de que guau de 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 competencia no es un like para que ustedes conozcan un poquito más de ellas cuando voy a perú muy pronto vamos a recibir a la primer chica ella es me su nombre quién es tu favorita no yo no puedo decirle quién es mi favorita todavía porque todavía no he conocido de ella tengo que conocerla más hola cómo estás hola cómo estás un placer estar aquí poder conocerte al fin yo te conozco y te sigo desde hace ya desde el año pasado creo que hace dos años más y es de verdad un placer poder ver cómo a través de tus redes sociales tratas de resaltar la belleza la inteligencia de cada una de las candidatas que van a los concursos internacionales así que para mí es un placer poder estar aquí contigo el día de hoy claro que sí para mí para mí es más que un placer poder este tenerlas a ustedes acá y que el público conozca de ustedes vamos a esperar que venga la que venga este que venga mi otra niña linda darleth arroyo daley como le dice daley 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 arroyo mira pero por el momento me voy contando este sabe que es muy interesante tu nombre tu nombre decía guau el nombre de ella es el nombre y el apellido tú me tienes que ir contando qué significa nombre y apellido porque yo nunca había escuchado me asó a jon a jon verdad yo creo que tú tienes una descendencia verdad yo represento la diversidad cultural de todo el perú tú sabes que existen chinos y europa entonces cuando en palta emigraron en la colonia china hubo una mezcla de razas tan interesantes mis abuelos por parte de mamá son chinos y se mezclaron con la hermosa cultura peruana entonces ahí es donde yo vengo y mi nombre mei yu me lo pusieron porque cuando nací salí tan chinita que una tía me dijo creo que le va muy bien mei yu que significa jade hermoso en chino guau por eso me asó a jon pero tú sabes que tu nombre tu nombre y tus apellidos son como no dice dios mío ella ella de dónde es de dónde es me viene lo que llega a la otra chica yo quiero que el público te conozca y todos los que no te han seguido por favor empiecen a seguirla que ella es otra de las participantes rumbo a mis perú perú eso sí son cómicos esto fue en un concurso en el miss brown con maricielo gamarra ese es su frase y de verdad que es muy lindo poder escuchar igual que todo eso se volvió viralizado esa frase y para mí encantada claro mira esperemos que llegue la otra niña porque yo se va a conectar de la página de mis perú pero antes de que llegue pues yo quisiera como no sé como que la gente claro que sí por acá estoy leyendo los comentarios muy graciosos mi tío hoy me está preguntando si es que nos encanta comer ceviche de caballo me encanta el ceviche y soy amiga no no empieces a hablar de comida porque yo no sé todo el público que me sigue ellos saben que mi comida favorita mi comida favorita es peruana por ejemplo cada vez que estoy en miami yo tengo una amiga mía que tiene restaurantes peruanos que se llama aromas del perú uy peruí mío la comida me tiene loco me tiene loco 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 yo creo que no hay placer más exquisito que la comida peruana no hay nada que se compara con ella pero cuéntame un poquito como este tú siempre tú a ti nunca te han dicho cuando me imagino que si te lo dice muy seguido que parece de tailandia que parece que parece filipina que parece china te lo dicen seguido bueno sí he escuchado varios comentarios para mí es un halago porque tú sabes que la belleza es algo que traspasa más allá de la coherencia física entonces si te dicen algún comentario siempre es bien recibido y la belleza asiática siempre también resalta bastante pero yo me siento muy peruana muy peruana de verdad mis raíces mi amor siempre está siempre por el perú me encanta me encanta como digo yo me encanta me encanta me encanta mucho todas ahí me encanta sabes lo que a mí me gusta hola salvita cómo estás yo estoy feliz pero yo quiero que el día de la competencia te hagan el pelo así me encanta me encanta cómo estás salvita mira yo estoy muy bien pero yo quiero que tú me aclares es darlele arroyo o es darle es daley arroyo daley arroyo sí ok chica bienvenida a las dos pues yo soy salvita te veo tengo la gran oportunidad de tener esta conversación entre amigas exacto que lindo poder conversar contigo no porque qué miedo hacer eso esas entrevistas donde te presentan tantas cosas que te mueven nerviosas no eso para que conozcan no a la reina sino que conozcan el ser humano que conozcan a me conozcan a darle daley 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 exacto que conozcan a la ley así que bienvenidas bienvenidos a todos los que nos están sintonizando este vuelvo y repito es un placer para mí salvita tener a estas peruanas hermosas para que ustedes conozcan lo regia que son estas mujeres peruanas así que voy a empezar con mey así que me yo quiero que tú eres graduada de administración de empresa así es yo me gradué en el año 2016 trabajé desde el 2016 17 18 19 20 en lo que es mi carrera estaba relacionada era team leader de técnicos reefers 10 técnicos reefers trabaja con mis botas puntas de acero mi chaleco de seguridad mi casco de seguridad y realmente trabajar liderando personas es lo que me hizo dar cuenta que tenía dotes de liderazgo y motivación entonces yo dije no aquí yo puedo dar más yo quiero llegar a más personas y es así donde yo doy un paso al costado y me dedico también a mis perú ya este es tres años consecutivos en donde me doy cuenta que esto es lo mío me encanta poder llegar a la gente me encanta poder transmitir mi buena energía mis buenos ánimos y darle de verdad utilizar estos medios sociales ahora para yo poder usar mi voz y usar mi lo que soy yo es algo que a mí me motiva y algo que me incita a seguir en este camino que me encanta y como este y ahora voy contigo y ahora voy contigo dale y bailar tranquilo puedes decirme dale 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 quiero que tú me cuentes tú eres este licenciada en traducción y en interpretación cuéntame un poquito de eso te cuento yo estudié traducción e interpretación trabajé un corto tiempo luego que terminé mi carrera sin embargo después dije yo quiero dedicarme al modelaje por el momento es algo que también me agrada muchísimo es lo que me encanta hacer y dije tengo que dedicarme al modelaje en este momento y ya más adelante vuelvo a retomar mi trabajo como traductor e intérprete mientras tengo más conocimiento mientras que viajo tengo otras experiencias bonitas también y también gracias a la a bueno haber trabajado como traductor e intérprete pude viajar pude también estar en un servicio de belleza por ahí interpretando a candidatos internacionales entonces combinar las dos cosas es para mí wow fue muy 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 bonito y bueno ahora estoy trabajando como modelo y ahora estoy en el concurso que me encanta la adrenalina poder conocer muchísima gente compartir con todas mis compañeras aprender un poco de cada una de ellas y estoy feliz de estar aquí también conversar contigo no yo estoy mucho más feliz créanme que yo viéndola viéndolas a todas porque quiero que sepan que la he investigado para tener este este contacto con ustedes yo quería leer de ustedes saber de ustedes y es muy interesante las ocho participantes tienen algo en común que todas han tenido experiencia la gran mayoría han tenido experiencia este ya 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 saben a lo que se están viendo pero yo pienso chicas que no sé si ustedes están súper seguras de que la competencia está bien reñida porque es que yo veo todas son lindas pero a la hora a la hora de una entrevista lo más lindo es la manera de conectar y yo siento que Dios mío estas niñas son bellas la entrevista se va para elegir a una ganadora se va a decidir después de una entrevista estoy más que seguro ¿ustedes cómo se están preparando para esto? me encantaría escuchar a México primero que nada de verdad es que esto es una competencia muy fuerte eso sí todos estamos conscientes de eso sí estoy segura que esta competencia involucra bastante responsabilidad mucho esfuerzo amor por lo que haces y pasión también nosotros recibimos clases de oratoria de teatro de baile de desenvolvimiento maquillaje y sobre todo que nos están enseñando a ser mujeres orgánicas a tratar de ser nosotras mismas en lo más natural posible resaltar tu esencia ante todo o sea no nos tratan de imponer a alguien que no somos entonces eso es lo más bonito de esta experiencia maravillosa porque estamos recibiendo una preparación bastante completa incluso cada uno de los coaches están son súper personas súper preparadas en cada hasta coaches emocionales que nos hacen sentir una mujer seguras y queremos siempre lo mejor de cada uno me encanta yo quiero escucharte a ti mi amor miren déjame hacer un coma Natalia Ackerman la directora de Miss Colombia les acaba de decir que están bellas ay gracias Natalia saludos cuéntame ahora tú mi amor bueno la experiencia aquí en el Miss Perú es una experiencia única yo quería participar ya tenía la idea de participar hace unos años no encontraba digamos que todavía es momento pero este año se me presentó la oportunidad y dije yo voy y dije yo voy me estoy preparando bastante también las clases que nos brindan los profesores del Miss Perú nos ayuda a sacar nuestra mejor versión y aparte también siempre es bueno por nuestro lado tener autoconocimiento también poder aprender buscar ayuda o incluso hay personas que nos ayudan sin esperar nada a cambio por cuenta privada y es muy lindo poder recibir ese apoyo es ayuda y también considero que representar a un país es un compromiso enorme y es una gran alegría poder realizarlo no claro que es un gran compromiso porque desde el momento que te coronan ya te dejas de llamar tu nombre por llamarte perfecto ya ante el mundo eres Perú y es lo que van a resaltar a ustedes y algo y algo también que me encantaría poder resaltar y darles a conocer a todos los que están aquí conectados es que nosotras somos personas que representamos un equipo en general o sea nosotros estamos somos la imagen pero están atrás todo el equipo maravilloso que nos hace ser lo que somos ese equipo es ese equipo maravilloso que hace que nosotros llegamos súper bien preparadas que sabemos que sabemos lo que vamos a decir y realmente o sea son decenas de personas que sin ellos no estaríamos aquí y sin ellos nada de esto sería posible entonces la organización trata de ver siempre y resaltar a cada una de nosotras en su esencia claro como dice como dice May nosotros digamos que somos la cara de un gran equipo que trabaja detrás no saben todo el esfuerzo que un equipo hace para que la chica la representante de un país pueda llevar la banda de Perú en alto y todo el trabajo que se hace detrás es bastante alto y nosotras debemos obviamente aprender a saber guiarnos a saber reconocer lo que ellos nos están tratando de enseñar y tomarlo de la mejor manera para aprender eso es lo que es el requisito principal de cada una de nosotras saber escuchar y dar lo mejor totalmente de acuerdo saber guiarnos claro que sí Dican yo estaba hablando con otras dos de las participantes y pues yo siento que lo más importante que ustedes están viviendo ahorita mismo es la convivencia entre ustedes que es muy linda yo escucho que todas dicen ay me encanta esa experiencia pero aparte de eso ¿por qué les encanta tanto? porque estoy seguro que les encanta muchísimo a mí como me está encantando porque yo las escucho o las veo con una sonrisa de oreja a oreja así que May cuéntame esta experiencia se vive solamente una vez en tu vida es una etapa en la que aprendes tanto a conocerte a ti misma como persona pero siento que lo más importante es que aquí encuentras cuál es tu visión de vida encuentras tu objetivo por el cual llegaste acá al mundo al menos yo en mi caso siento que tengo esta capacidad de poder conectar con las personas de poder transmitir y esto se enriquece más cuando tú aprendes y eres como una esponja que sacas lo mejor de las demás candidatas cada una tiene una cualidad exquisita entonces mi paso en este mundo siento que es aprender de todas, de cada una de ellas de cada persona que se cruza por mi camino para yo evolucionar a mí me encantan los concursos de belleza te cuento desde la primera vez que participé que fue en el 2014 yo dije yo tengo que volver a competir porque es una experiencia tan rica tan enriquecedora te hace crecer como persona también te bueno aprendes muchísimo como caminar con tacos como tener más seguridad y eso es muy importante para el desarrollo de una persona también a como maquillarte como vestirte yo creo que es un conjunto de cosas que te hace crecer tanto profesionalmente como personalmente y eso también lo puedes compartir con otras personas puedes desarrollar lazos afectivos que pueden durar años de años así no se vean las personas ya sea participando nacional o internacionalmente es una experiencia maravillosa bueno con mis amigas cuando yo participé en Guatemala en el 2015 todavía llevamos una linda amistad a pesar de no hablar muy seguido ni nada de eso pero son tan lindos los recuerdos el intercambio cultural que hicimos y también lo mucho que aprendimos una de otras que es una experiencia maravillosa y yo la volvería a repetir definitivamente me diría yo déjame este saben de que yo déjame contarles una anécdota rapidito yo tuve la oportunidad ustedes conocen a Gélin Rivera ¿verdad? claro yo realmente tuve la oportunidad de apoyarla en Atlanta cuando ella participó y verla a ella de la manera tan genuina tan entregada recuerdo que cuando ella iba en la porque uno era yo soy fan yo me vuelvo loco yo empiezo a ser y ya siempre pasaba y me recuerdo una vez que ella miren la manera tan importante porque ustedes están preparadas porque son reinas es la manera que se le entregan al público esa que Gélin era de una manera que pasaba y se detenía dice ¿de qué país eres? ¿de El Salvador? y ese tenito con tanto amor ella dándole y me imagino que que ustedes todo eso ¿cómo ustedes están bregando con el contacto del público? ¿cómo ustedes se sienten? es es riquísimo es riquísimo saber y leer cada mensaje de las personas o cuando vas caminando por la calle y se quieren tomar una foto contigo y te dicen gracias tú me motivaste a entrenar el día de hoy tú me motivaste a sentirme mejor a estar con mejor ánimo de verdad que eso creo que es lo más gratificante el sentir el cariño el apoyo de la gente en el que ve en ti una forma de inspirarse y a seguir creciendo eso yo siento que eso es algo que te ha enviado Diosito para que tú sigas iluminando las vidas de los demás un beso y tú Dale un saludo ven que se activó el público acá ven mira yo te voy a confesar algo es tanto el apoyo que he tenido que no me lo imaginé bueno eso es lo primero que te puedo decir no me imaginé el apoyo que he venido teniendo esta es la primera vez que yo participo en el Miss Perú y me siento bastante agradecida primero por la oportunidad a la organización y por el cariño de la gente todos los mensajes que me llegan a veces no puedo responder todos pero trato por ahí de responder varios y también en la calle o incluso al salir de los canales la gente se nos acerca nos pide una foto ese contacto face to face con las personas con el público se siente es un sentimiento así inexplicable porque conocer a las personas poder también aprender un poco de ellos y tanto ellos de nosotros también es retribuir de una parte a otra y también considero que es una experiencia maravillosa yo también siento el amor en sus comentarios muchos comentarios constructivos que me mandan también ya sea en fotos en videos o también al privado consejos y mucho más que también me hace mejorar me hace analizar ver las cosas también de otra manera y poder mejorar es lindísimo me encanta yo creo que es maravilloso porque eso te da como más ganas de hacerlo como que te empoderan como que wow hay gente que está esperando porque ustedes han un excelente trabajo y por eso ustedes como que se animan más por ejemplo yo estaba leyendo mucho de 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 May bueno de las dos leí y las dos tengo una pregunta para las dos este tú te consideras una líder May y dices que lo empezaste a sentir que te empoderaste más cuando empezaste a leer el libro cómo ganas amigos e influyes en los demás ¿sabes qué te comentó ese libro? ese libro ese libro te voy a contar ese libro cambió mi vida fue un momento en el que yo me sentía tan angustiada conmigo misma no te miento no les miento yo me dormí oré le pedí a Dios que me mandara como una señal le mandé le decía que me sentía angustiada en el que no sabía cuál era cuál era mi siguiente paso y al día siguiente voy a una habitación de la casa de una tía nadie me dijo May toma este libro léelo nadie me dijo absolutamente nada yo dije bueno había una caja y de la caja había miles de libros yo saco ese libro al azar dije voy a sacar el libro al azar y fue ese cómo ganar amigos e influir sobre las personas de David Carney amo ese libro lo leí en una semana lo leí al siguiente mes y lo seguí al siguiente mes o sea voy tres veces leyendo y fue un libro en el que me enseñó a escuchar a ser genuina a cómo es que uno gana amigos genuinamente desinteresadamente a saber formar con el corazón a las personas ¿no? entonces fue algo que yo dije no esta es una señal él quiere que sea yo una lideresa una coach motivacional y siento que eso es parte de mí entonces es un libro que yo lo he recomendado muchas veces porque realmente te enseña a ser es una guía que te enseña a ser un ser humano correctamente me encanta porque aprendiste algo que bueno que la hayas digo a ti también de verdad que lindo me encanta mira ahí dice la gente que habla en inglés pero ahorita vamos a hablar inglés ahorita voy a hablar mi inglés británico y ustedes el de ustedes venga dale yo quiero que también ¿por qué tú dices que tu vida es una ironía? ay yo me río de eso es muy gracioso mira cuando era adolescente odiaba el inglés no tenía ni idea que tenía que estudiar inglés o que iba a estudiar inglés estudié inglés y luego me convertí en traductor e intérprete por cosas de la vida oportunidades situaciones inesperadas no sabía que me gustaba el modelaje por ejemplo nunca imaginé estar trabajando como modelo recuerdo que en el colegio me decían oye tú debes ser modelo deberías intentarlo pero yo nunca me atreví no tenía idea y ahora como reina de belleza es como que la vida te pone oportunidades y ya está en ti si las tomas o no y yo creo que todo pasa por algo yo siempre yo siempre he tenido esa mentalidad de todo pasa por algo todas las situaciones sean buenas o malas pasan por algo y las oportunidades solo aparecen una vez en tu vida y tú tienes la fuerza y la decisión para seguir el camino que deseas seguir y ahora mira no estoy aquí traductor e intérprete modelo ahora reina de belleza yo siempre me río digo ahora que me deparará la vida pero yo estoy completamente segura que voy a tomar cada reto y por donde la vida me lleve yo voy a ir y yo voy a disfrutar mi vida entonces tú estás entonces tú estás lista para lo que venga sí a mí me encantan los retos me encanta me gusta que la vida me sorprenda a mí chévere pero yo quiero que el público sepa que está yo no lo quiero ver como una entrevista es una plática entre amigas que ustedes conozcan de ellas un poquito qué es lo que hacen una estudia una graduada de administración de empresa la otra licenciada en traducción que me parece muy pero muy interesante lo de ustedes que ustedes aparte de ser modelos tienen un trabajo aparte bueno por el momento yo trabajo exclusivamente como modelo como les contaba claro yo estudié traducción interpretación ejercí muy poquísimo tiempo y yo bueno me dediqué a trabajar como modelo de hielo pero en un futuro me gustaría retomar mi trabajo como traductora perfecto chicas y ustedes como peruanas qué es lo qué es lo qué es lo que más aman de ser peruana me encantaría escucharme primero qué es lo que más amo de ser peruana todo en Perú en general su gente sus tradiciones sus culturas su comida el aire que se respira aquí de la gentileza humana es extraordinario yo me siento muy feliz de representar a un Perú completo un Perú lleno de amor y bondad en cada una de la pasión de toda la gente que pone en hacer sus cosas ¿y tú este Dale? por mi parte a mí me encanta ser peruana por absolutamente todo primero porque es gente luchadora trabajadora por la comida que es deliciosa Perú es un destino astronómico increíble tenemos mucha variedad tanto en comidas como en etnias como en culturas tenemos diversidad en absolutamente todo y eso es lo que lo hace un país rico e incomparable o sea a mí me encanta ser peruana por su gente por la cultura por la comida por cómo somos la pasión que ponemos al hacer las cosas por lo persistente que somos al querer conseguir nuestros sueños por absolutamente todo yo como les digo les cuento un secreto yo realmente yo amo la comida peruana la amo a mí se me tienen que preguntar que amo la comida dios mío pero de toda la comida peruana cuál es tu plato favorito mi plato favorito es el ceviche que me gusta el ceviche de pulpo con pescado pero también me encanta muchísimo el lomo saltado la papa a la huancanina a la huancaina a la huancaina los chorros a la chalaca niña pero yo les doy comercial a la comida que nos la comida es probando tiene que probarla a mí me encanta la comida peruana y tenemos muchísima variedad vean pero yo quiero cuéntenles al público yo quiero que ustedes les cuenten pero yo quiero motivar a todos que vayan a seguir a estas dos niñas aquí den click para seguir a me y si quieren seguir adelante dale 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 cuál es tu instagram mami porque estamos conectados desde la página de Perú pero dale dale para que te sigan arroba dale arroyo esa es mi cuenta por favor perfecto niñas pero ya están listas para la noche final que que esperan de la noche final en la noche final todos vamos a parecer unos ángeles caídos del cielo vamos a vamos a resaltar nuestra esencia vamos a brillar cada una en su forma de ser y Jessica y toda la organización van a preparar algo tan maravilloso que la gente se va a quedar asombrado y se va a deleitar de las cosas maravillosas que van a ver y tú para la noche final estamos ya con los preparativos no podemos dar muchos detalles pero digamos que tenemos las chicas vamos a vestir parecido bella lo que usted tiene que decir todas van a estar vamos a estar parecidas no podemos dar muchos detalles pero estamos preparándonos ya para la noche final todas las las actividades que se vienen tenemos muchísimas más actividades porque faltan tres semanas todavía para la final tenemos varias actividades durante las semanas estamos bastante bastante ocupadas pero felices de estar en el concurso y poder una o varias chicas también representar nuestro país y no no están nerviosas o que piensan que yo la verdad yo no sé yo siempre cada vez en Miss Universo les voy a confesar algo me siento una participante más la más federica pero me siento que esa es la oposición que se vive pero tú tienes la actitud la actitud y eso es lo lo más importante de todo y la actitud mata la fiesta mi amor así que yo exacto ajá 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 yo te cuento que cuando veía el Miss Universo bueno por mi televisión ¿no? yo también era como que me sentí una candida decía ay qué nerviosas la pregunta final que la prueba que la pasarela que la pregunta que la entrevista es como que ay tú lo vives en carne propia es como que ay qué nervios y es emocionante pero cuando ya tú lo vives miren ya que cuando no sé si te da algún concurso de alguna de las chicas ¿por qué? pero ya cuando tú lo vives de cerca donde te das cuenta y aprendes a entender a las chicas detrás de cámaras que el zapato que terminan con ampollas que terminan de hacerse a lo rápido y es muy entendible cuando uno como televidente quizás no se da cuenta de todo el proceso que tienen que pasar Sí, eso es verdad ellos tienen que entender que esto es un proceso divertido pero también tiene sus sacrificios y siento que cuando tú te enfocas mucho en ser consciente de que estás viviendo algo en su tiempo en su momento es por algo entonces hay que interiorizar el por qué estás ahí entonces yo siento que la noche final la voy a aprovechar como una oportunidad incluso para yo usar mi voz en transmitir lo que yo quiero decir y siento que eso es lo más importante para mí llegar esa noche tener un micrófono y poder ser escuchada por miles de peruanos y eso es algo que a mí me llena de mucha ilusión saber que niñas, jóvenes me van a poder escuchar entonces esto es lo que a mí me va a eso es lo que a mí me hace feliz y cuando tú sea cual sea lo que tú estés haciendo si lo disfrutas le pones corazón le pones pasión es como sentir una experiencia divertida emocionante entonces no te estresas no te sientes aburrida ni nada entonces si haces algo que a ti te apasiona y te gusta lo disfrutas y eso se siente a las demás personas yo creo que lo más importante es que ustedes se vivan en el momento lo disfruten para después tener que contar algo a mí me encantaría alguna anécdota que te gustaría contarme Daleina que hayas pasado alguna anécdota divertida alguna anécdota que te haya dejado alguna enseñanza mira no tanto así como una enseñanza pero te cuento algunas evidencias chiquititas ahora en los ensayos durante todas las semanas que hemos venido practicando y toda la onda cuando hacemos pasarela bueno yo compro unos zapatos nuevos y yo tengo tenía mejor dicho todos los talones con heridas y algunas chicas me ven y decían pero claro eso solo es un dolor de momento y después se pasa y tú tienes que estar presente vivir al presente no importa lo que te suceda el dolor no sé alguna incomodidad tienes que estar enfocada en lo que quieres hacer y luego o sea eso es queda en un segundo plano y lo que verdaderamente importa es vivir el momento disfrutárselo porque claro como ya dijo May como todos sabemos es una oportunidad única en tu vida claro que puedes participar otras veces en el Miss Perú pero no siempre va a ser la misma experiencia así tal cual entonces lo importante es que disfrutes cada mínimo segundo la convivencia más que todo y la experiencia de vida porque para algunas va a ser una experiencia que va a cambiar completamente tu vida totalmente porque después ya no lleva el nombre de un país y May que tú algún que tengas que contarnos por acá bueno que muchas veces por ejemplo sentía que no que no podía que ya no podía más pero cada vez que yo recordaba el por qué estaba aquí de por qué quería vivir esa experiencia una vez más o dos veces más recordaba hacia dónde quería llegar entonces siento que la anécdota que yo puedo dejarles es que no pensemos en este no pensemos pensemos siempre en el camino final en la en el resultado final sin y empezar a disfrutar cada uno del camino cada proceso de la vida en muchas tengo muchas experiencias por ejemplo una graciosa fue que en el mismo Mesoamérica era tanta el nivel estricto de los horarios había que estar ahí a cierta hora yo salí tantas horas yo quería ser tan puntual que una vez por ser puntual dejé y no me pegué las pestañas por ejemplo yo dije ay no 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 yo prefiero ser puntual y llegar regia entonces yo con risa había el evento sin pestañas postizas sí parecía un loco pero yo dije no lo más importante es ser puntual pero igual podemos ser lindas como sin pestañas postizas me encanta yo creo que ustedes nacieron regia me encanta eso cuando ustedes se consideran yo la verdad me considero que estoy entrevistando a dos chicas que estoy en una conversación con chicas que tienen una determinación y saben lo que quieren porque están compitiendo con ellas mismas y eso es lo más lindo pero me encantaría que tú me dijeras algo positivo de la ley oh es una mujer muy genuina sonríe todo el día ya es una mujer que tiene un cutis sin maquillaje espectacular y yo se lo dije desde el primer día wow me encanta que rutina que rutina de noche te haces por favor cuéntamelo y pásenme secretos y me quedo mirando su rostro así impactada de lo bella que es es que son bella y tú dale que me tienes que decir de May algo positivo a mí me encanta la oratoria el desenvolvimiento que tiene May la seguridad que tiene para hablar y yo cada vez que la escucho como que wow digo tengo que apuntar ahí digo May que bien que buen desenvolvimiento tiene habla se me expresa muchísimo bien y en las historias a veces también cuando el amigo que graba es como que ahí le pone toda la fuerza lo entusiasmo y yo me quedo mirando y escuchando atentamente y digo ay May algo lindo que aprende ¿cuándo es que va a ser el Miss Perú? 14 de junio vamos a hacer una dinámica ok chicas cada una de nosotras va a ser un comercial para Miss Perú voy a empezar voy a hacer un show después va después va este Dale y después va este May ¿están listas? déjeme prepararme que voy a entrar en mi voy a entrar en mi ay no ya me dio nervios vamos 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 a hacerlo ok 5 4 3 2 1 estás listo para descubrir a las 8 participantes que van rumbo a Miss Perú descubre quién se coronará este 14 de junio que representará en el Miss Universe Perú no te lo pierdas vas tú dale dale dámelo todo mami dámelo todo la voz la voz ya vamos este 14 de junio no te pierdas la gran final donde podrás conocer a la nueva Miss Perú Universe no te lo pierdas podrás verlo durante todo el día y puedes repetir las veces que quieras en el canal de YouTube puedes compartir activar la campanita también para que no te pierdas absolutamente nada y también del backstage que va a estar muy muy divertido y entretenido ayo contigo que no hay comerciales estás listo para conocer a cada una de las candidatas que va a llevar la corona al Miss Universe no te pierdas este 14 de junio Miss Perú Universe rumbo a la corona final me encanta me encanta me encanta chicas qué interesante es todo esto porque ustedes tienen que saber algo yo pienso que para ir al Miss Universo o a un concurso internacional no es necesariamente ser solamente linda lo más importante es ir preparada psicológicamente porque ustedes no saben para mí creo que a mí cada vez que me dicen lo que tú piensas yo diría tienes que estar preparada psicológicamente porque se están enfrentando a muchas cosas entonces ustedes tienen que estar preparadas ustedes qué tan seguras se sienten actualmente yo pienso que hay que tener bastante inteligencia emocional bastante seguridad de saber a lo que vas saber cuál es tu objetivo para ganar una corona y qué es lo que busca y qué es lo que significa ser una reina yo personalmente me siento una reina sin corona porque siento que la belleza y estar en esta plataforma es sinónimo de ejemplo es sinónimo de motivación de belleza con actitud y sobre todo de seguridad de poder ser tú misma y de poder querer influenciar de manera positiva así sea a una sola persona tú ya estás haciendo muchísimo ¿Aleina? por mi parte representar la belleza peruana es un gran compromiso y también considero que estar ahí en el concurso y también bueno la preparación que viene antes la parte más importante también es la emocional porque vas a recibir tanto mucho amor como bastante odio mientras más gente te conozca vas a recibir mucho de ambas partes de ambos lados entonces es muy importante por ejemplo en el Miss Perú tenemos una coach emocional que nos ayuda a poder lidiar con los temas emocionales en el concurso y también fuera del concurso en nuestra propia vida y también bueno más allá del cansancio físico también existe el cansancio mental dentro del concurso al leer los comentarios al leer mensajes que te mandan ya sean buenos o malos considero que también es bueno estar enfocadas en lo que realmente interesa en esta parte que es cómo tú te desenvuelves en el concurso qué tan segura estás de tu participación de cómo estás evolucionando y también claro el soporte emocional es primordial para que puedas tener una excelente participación eso aquí va a Perú carajo hoy me la hoy me siento hoy esta noche me siento peruana me encanta hay una página que me dicen que el periodista peruano según ellos me ofenden pero al contrario yo me siento feliz de donde me digan que soy porque todos somos latinos yo creo que la unión es la fuerza somos hermanos latinos totalmente me encantan las que estoy hablando con dos amigas mías por teléfono tengo una pregunta la que quieras ¿por qué te haces llamar Salvita? a ver cuéntame es que Salvita para mí yo tenía yo tenía un me recuerdo cuando yo iba a la iglesia cuando yo iba a la iglesia cuando estaba chiquito había uno de los chicos que no me decía yo me llamo Salvador pero él me dijo a mí que ya no es Salvador que me iba a decir Salvita y a mí me encantaba porque me sentía como tierna entonces desde entonces yo decía voy a ser Salvita y desde entonces he sido Salvita para el mundo ay que lindo tenía esa duda y así ha sido y así he sido como conocido y más ahora que él hizo los concursos de belleza la gente me conocía como Salvita bueno y Salvita yo de verdad que estoy muy encantada y espero en algún momento de mi vida poder hacer ese catwalk que haces con todas las reinas así uff fenomenal y a mí me dan unas críticas por esas pasarelas porque yo no sé dar pasarela eso nació de la nada y él me olió viral pero yo siempre he dicho que yo no soy el que tengo que sobresalir tiene que sobresalir la reina porque yo no soy la que va a participar entonces a mí me encanta que las caricaturas salgan entonces ese ha sido siempre mi letra que sobresalga la que está compitiendo no yo pero la vamos a hacer verán que la vamos a hacer cualquiera que gane yo tengo que ir al mismo universo apoyar a todas las latinas así que chicos espérenme allá dando guerra nuevamente sí la verdad que es para nosotros una forma de poder resaltar la belleza universal es gracias a personas como tú que sienten tanta pasión y se identifican con cada una de las candidatas que así sea el concurso que sea ustedes van y están ahí transmiten el evento y las apoyan con tanta pasión de verdad que eso es algo que no se puede describir o sea yo no sé qué palabra yo puedo decirles como forma de agradecimiento por tanto amor y por tanto apoyo de personas como tú de verdad mi solo voz bueno mi solo voz malos también se les agradece a todos y tienen que prepararse mira vamos a entrenar cualquiera de las dos que vaya allá al mismo universo y voy a decir Perú esta es Dalena esta vas a ser tú y la otra Dalena va a ser la número uno y May va a ser la número dos ok vamos a practicar como que estamos en el Miss Perú ok Dalena Perú dame pelo dame pelo dame pelo dame mano así me dame rostro dame rostro así les digo rostro yo hay alegría me encanta tu energía me encanta me encanta tu energía no niñas que uno tiene que sacar lo mejor uno lo saca del día adentro para afuera ese contagio ese contagio eso se siente hasta acá claro me encanta transpasa la pantalla yo le digo dame rostro dame pelo y ella se había una la de Albania de 2019 dame pelo y ella empezaba así así yo y yo yo quedaba atrapada y se me está muriendo muriendo chicas miren qué rico de verdad conversar con ustedes voy a invitar a todos espérate yo quisiera que Dalena ponga ponga tu Instagram acá en un comentario para ver la voy a escribir acá y este ya este ya está me está conectada a tu página ahí a la puerta directamente pero antes este me encantaría que las dos hablan tú hablas inglés ¿verdad Mel? sí estoy en un nivel intermedio pero entiendo muy bien y sé expresarme también ¿te gustaría despedirte en inglés? claro dale adelante miren este es el Instagram de Dalena Arroyo para que la sigan y mi querida May está conectada le pueden dar aquí a la flechita y ahí pueden seguirla para que ustedes sepan de ella y las estén apoyando así que adelante mi querida amiga May en inglés hi everyone I am May so it was a pleasure to be here with Salida with Darlene with all of you so thanks for all your support I hope that to be to be a real pin and to get crown so I am very happy to with the organization for giving me my last opportunity to compete for the crown so I am here and I am very proud of myself so I try to be better day by day so that was me that I am so I am happy and thank you for all your support love you and peace to all you thank you may hi everyone it's a pleasure being here talking to you thank you for joining this live video I really appreciate your support thank you so much and thanks to the organization for giving us the opportunity of being one of the contestants for being next Miss Puri universe so we are so happy to be participating in the beauty pageant and stay tuned to all the things that we people moment so I feel so proud of being here and being representing the country soon thank you thank you so much tonight I'm representing Peru de verdad que rico de verdad poderlas tener a ustedes este que encanta conocer las culturas de conocer un poco de cada una de ustedes apoyarlas porque yo estoy seguro que cada una de ustedes tiene un sueño y lo más importante que la que está en la pantalla pueda ver eso que es un sueño de ustedes y dar lo mejor de lo mejor y eso también será gracias al apoyo del público gracias a la organización en Perú la voy a apoyar donde tengamos que gritar Perú ok así es y mañana no se lo pueden perder que voy a tener mal y a y a Tatiana un saludo para todos los que nos sintonizaron un beso así que vayan a seguir estas niñas pero ya salvita acá están que nos piden que gritemos Perú que griten Perú me encanta me encanta bueno grítalo tú primero a ver prepárate entro entro cuatro primero voy yo como Paraguay después más Perú ok salvita TV Paraguay dale en arroyo Perú vamos este May May Aso Perú chicas muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad de darnos aquí a cada una de nosotras de verdad estamos muy agradecidas y muy contentas de conocer para que muchas personas tanto nacional como internacional puedan conocernos puedan seguirnos en esta trayectoria que es bastante ardua pero al final gratificante muchas gracias por tu apoyo estoy más que contenta de conocerte finalmente acá no importa por pantalla pero espero algún día conocerte en persona no vamos a chicas pero yo no me puedo ir sin tomarnos las fotos que el público pónganse posadas para las fotos y por favor háganos de estilo de favor que nos hagan 5 4 3 acción otra pongámonos así las 3 así ahí en poses mira espérate esa pose me gustó por favor háganos todo el mundo todo el mundo sacando palma mis amores muchísimas gracias por ver por ver estado conmigo ok ay muchísimas gracias un besito para todas que estés bien bye recuerden tienen que seguirnos para que puedan ver el like porque lo van a poder ver todo el que nos siga así que muchísimas gracias todo el que entró que mi amor te adoro ay yo amo la que la que la que que la 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 que yo se lo se lo debería demandar a ella de verdad que se lo debería demandar que tal les pareció el mi amor ya saben síganos soy salvita tv sigan a las chicas que están rumbo a mi perú y sigan también a la organización de miss perú para que ustedes puedan ver los live muchísimas gracias buenas noches voy a dejar el like guardado para que ustedes lo vean bye bye yo soy salvita tv ay no yo soy muy loco love you que lindo también te adoro mi amor ay yo las amo a ellas mis amigas bye